No sé si campeón queda mejor en blanco o en dorado, ¿qué les parece? ¡Gará! ¡Bajate del caballo que estoy acá! ¡Guarda! ¡Dejalo que haga la remera! Desde 2002, en el depósito, ¿sabes la remera que voy a tener? ¡Ay! ¡Al fin me saqué la sal! ¡Vamos River! ¡No, no, no! ¡Barrá, no, no! ¿Y a este qué le pasa? ¿Viste cómo lo dejé? Mirá, lo rajó el técnico. ¡Dale, Lobito! Hacé aplatense, eh! ¡Mirá que estoy yendo para allá, eh! Mirá que sé de quién sos hincha, le voy a contar a los chicos, eh. ¡No, no, no! ¡Shh!